Hola y bienvenido, en este vídeo quiero darte una introducción completa a Amplify Framework y quiero intentar explicar y desde mi punto de vista y desde mi experiencia que ya son más de dos años trabajando con esta herramienta cómo nos puede ayudar y por qué deberíamos empezar a plantearnos el uso de Amplify Framework para prácticamente todos los proyectos, desarrollo web y desarrollo móvil que tengamos que desarrollar en un futuro. Primero vamos a intentar ver qué es Amplify Framework que nos ofrece. Amplify Framework es un framework que está basado en el cliente y nos ayuda a desarrollar aplicaciones escalables para web y para móvil. Es sencillo, creas una cuenta en Amazon Web Services, instalas la línea de comando de Amplify Framework y desarrollas esta aplicación para iOS, para Android, para web o para React 19. Bien, es así de simple, no necesitamos nada más. Con eso podemos empezar a desarrollar aplicaciones. Pero claro, no todo es tan sencillo. Para utilizar Amplify Framework es necesario conocer cómo trabaja Amplify Framework y eso es lo que voy a intentar explicarte en este documento que he estado preparando. Voy a ir punto por punto intentando explicar qué nos ofrece Amplify Framework. Primer punto, componentes listos para utilizar autenticación, listados y modificación de datos. Es decir, componentes de Vue.js que nos permiten listar información, generar un sistema completo de autenticación, parecido a lo que hace Laravel con su sistema de autenticación. Pues eso implementado en Vue.js con Amazon Web Services. Bien, segundo punto, sistema de autenticación. Con Cognito vinculado a GraphQL y AppSync. ¿Qué es Amazon Cognito? Amazon Cognito es el sistema de autenticación que nos provee Amazon Web Services. Bien, lo bueno de Amazon Cognito es que está vinculado a todo el ecosistema de Amazon. Por lo tanto, vamos a poder tener seguridad para todos los datos a los que queramos acceder más adelante. Sistema de archivos, bases de datos, etc. Todo lo que necesitemos lo vamos a poder controlar con Amazon Cognito para saber si el usuario tiene permisos para acceder. Bien, acceso a bases de datos no SQL con DynamoDB y AppSync. ¿Qué es esto? Bueno, Amazon Web Services tiene un motor de bases de datos que se conoce como DynamoDB. Es el nombre. DynamoDB son bases de datos no SQL que nos permiten guardar datos en formato clave valor, pero podemos generar tablas como haríamos, por ejemplo, con Mongoose. Bien, la idea más o menos es esa. Y todo esto está vinculado a AppSync. Bien, lo podemos vincular a AppSync. ¿Qué significa? Que cuando lo vinculamos a AppSync estamos haciendo uso de GraphQL. Bien, ya explicamos en el vídeo anterior del canal que es GraphQL y cómo nos puede ayudar en nuestros desarrollos. Así que si no lo sabes, te invito a ver este vídeo. Amplify Framework también nos ofrece un sistema completo de almacenamiento de archivos gracias a Amazon S3. Bien, Amazon S3 es el sistema de storage que nos ofrece Amazon. Así que tampoco nos tenemos que preocupar de nada. Podemos guardar archivos de una forma segura. Trabajo en equipos de desarrollo con múltiples entornos. Si tienes un equipo de desarrollo y quieres trabajar todos juntos en un proyecto, también puedes hacerlo desde aquí. Tienes la posibilidad de configurar tu aplicación para que trabaje en equipos y puedes desarrollar distintos entornos. Desarrollo, producción, stage, etc. Aplicaciones en tiempo real gracias a las suscripciones. Las vamos a ver a continuación. Las suscripciones nos permiten actualizar todas las pantallas de los clientes cuando algo suceda en algún dato de DynamoDB en este caso. Posibilidad de desarrollar aplicaciones offline. También un punto muy fuerte ya que podemos desarrollar aplicaciones que no requieran conexión y cuando vuelvan a tener conexión, sincronizar toda la información. Si nos falta potencia en GraphQL para acceso a datos, podemos obtenerla gracias a Velocity Template Language, VTL. También lo vamos a cubrir más adelante. Es una forma de escribir templates para hacer consultas más complejas en nuestras aplicaciones. Cuando tengamos que acceder a datos de una forma más compleja, podemos utilizar resolutores personalizados con VTL para poder acceder a estos datos de forma más óptima. Operaciones complejas en background utilizando triggers DynamoDB y Lambda Functions. Imagínate que tú tienes un listado de posts y en algún momento quieres eliminar un post y ese post tiene un montón de comentarios, tiene un montón de tags, tiene un montón de cosas que ya no tienen que estar en la base de datos. Puedes utilizar un desencadenador, un trigger de DynamoDB vinculado a una Lambda Function. Una Lambda Function al final es un microservicio aislado que vamos a llamar cuando un post sea eliminado. ¿Qué vamos a hacer en esa función? Esa función es una función Node.js muy sencilla en la que vamos a poder acceder a todo el dato de nuestra aplicación de forma segura y con variables de entorno. Entonces vamos a poder decir qué queremos hacer y utilizar los eventos Create, Update y Remove para saber qué queremos hacer en cada momento de nuestra base de datos en los eventos, mejor dicho, de la tabla post de DynamoDB. Así que vamos a poder ejecutar operaciones en background sin que el cliente se quede mirando la pantalla mientras le ponemos un preloader diciendo que estamos trabajando. En lugar de eso, hace un clic, le decimos que la información ha sido eliminada y automáticamente nosotros empezamos a trabajar por detrás. Transacciones y operaciones en batch a través de resolutores personalizados. Si quieres ejecutar operaciones de forma segura dentro de transacciones y más aún cuando quieres realizar operaciones en batch, es decir, insert múltiple, actualización múltiple, eliminación múltiple, puedes hacerlo también a través de resolutores personalizados de una forma muy sencilla. Finalmente, olvídate del servidor. Amplify Framework, gracias a Amazon Web Services, nos permite que nos centremos en la escritura de nuestro código, en la mejor escritura y mejor arquitectura para nuestra aplicación. Tenemos integración continua con comandos sencillos en distintos entornos de una forma muy fácil. Bien, así que esto es todo lo que nos ofrece. Siempre podemos hacer matices, pero esto es en base a lo que nos ofrece Amplify Framework. Por eso es por lo que yo digo que creo que tenemos que utilizarlo. Tenemos un ecosistema completo preparado que podemos utilizar para desarrollar aplicaciones de forma más eficiente, de forma más profesional y sin tener que reinventar la rueda. Una vez te familiarizas con esta plataforma, con este framework, es muy difícil desvincularse porque realmente no tienes que preocuparte de nada. Escribes unos cuantos datos y una vez hayas hecho un poco de configuración, tienes la aplicación completa para empezar a escribir toda su lógica. Amazon Cognito lo hemos repasado por encima, pero vamos a profundizar un poquito más. Amazon Cognito es el sistema que nos ofrece o nos permite autenticar usuarios dentro de Amplify Framework con Amazon Web Services. Bien, todo lo que estamos hablando siempre es dentro de Amazon Web Services. Una de las grandes ventajas es que Cognito está conectado con AppSync, el servicio administrado que utiliza GraphQL para acceso a datos de Amazon. Por lo tanto, podemos definir modelos de datos para asociar ese acceso a un único usuario o incluso a grupos de usuarios basados en roles. La idea es que nos quedemos con que Cognito es lo que nos permitirá registrar, identificar y manejar el sistema de autenticación de nuestra aplicación de forma completa, incluso haciendo uso de MFA, Multifactor Authentication. Bien, así que también podemos implementarlo, incluso el acceso con redes sociales. Tenemos un montón de posibilidades y podemos utilizar una o todas, las que queramos. Así que esto es más o menos Amazon Cognito, el sistema de autenticación para aplicaciones con Amplify Framework basada en la herramienta de autenticación de Amazon Web Services. AppSync y DynamoDB. Bien, AppSync junto con DynamoDB nos ofrece la posibilidad de trabajar con bases de datos no SQL utilizando GraphQL para el acceso a datos relacionales de forma rápida con una latencia mínima. Bueno, sí que es cierto que suena extraño tener en la misma frase no SQL es relacional, pero es así. Gracias a una serie de directivas, en este caso a la directiva Conexion de Amplify Framework, podemos conectar nuestros modelos de datos entre ellos haciendo uso de Foreign Case para su acceso posterior. Bien, tenemos que quedar con que AppSync y DynamoDB van a ser nuestro almacén de datos. DynamoDB y la forma en la que vamos a conseguir la información más adelante, en este caso AppSync, en cualquiera de nuestras aplicaciones. Bien, así que ahí es donde vamos a buscar los datos de nuestra aplicación. Los posts, los comentarios, los productos, los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es un modelo de datos? Bueno, pues esto es un modelo de datos. TypePos arroba model. Bien, empezamos con la palabra reservada Type, definimos el nombre del modelo, pos, y utilizamos la directiva arroba model. Bien, con eso definimos un modelo de datos, pero no basta con eso, tenemos que definir las propiedades, los atributos de ese modelo de datos. Si nos ceñimos a lo que he escrito aquí, un modelo de datos representa una tabla de nuestra base de datos DynamoDB. Su definición inicia con la palabra reservada Type y hace uso de la directiva arroba model. Dentro de las llaves simplemente podemos definir qué datos tratará ese modelo. En el caso de un modelo post, los campos podrían ser id, el título, el contenido del post y la fecha de alta. Todo atributo debe tener un tipo escalar definido. A continuación, vemos los tipos que tenemos, la posibilidad de tipos escalares que podemos utilizar en los modelos de datos. Dentro de GraphQL tenemos los tipos escalares id, que es un id, un string, que se genera de forma automática y que nunca se va a repetir. String para un entero, int para un número, string para un string, perdona, para una cadena, int para un número entero, float para un número de coma flotante y boolean para un booleano. Y luego tenemos AppSync, donde tenemos los tipos escalares de date, time, date time, timestamp, email, JSON, URL, phone, IP address. Bien, así que tenemos un montón de tipos para poder nutrir de tipos, de cualquier tipo de dato, a nuestras aplicaciones. No solo eso, podemos utilizar más tipos como veremos a continuación, pero esta sería la base de los tipos escalares que nos ofrece GraphQL con AppSync. Todos los tipos escalares mencionados anteriormente pueden ser utilizados dentro del modelo de Amplify Framework. Y una cosa importante, para decirle al modelo de datos qué atributos serán requeridos, utilizamos el signo de exclamación al final del tipo. Bien, así podemos decir qué atributos van a ser requeridos cuando creemos un nuevo post en este caso. ¿Sí? Bien, ¿cómo conecto varios modelos de datos? En este caso estamos hablando de las relaciones. Pues muy sencillo, podríamos definir un modelo post y un modelo comment. Bien, en el modelo post, definiríamos el atributo comments, en plural, y pondríamos dentro de la sintaxis de Array, comment, donde estamos haciendo una referencia al modelo comment. Y utilizando la directiva arroba conexión, le definimos un nombre para esta relación, post-comments. Puede ver que es la misma que utilizamos justo debajo, en el modelo comment. Por lo tanto, un post puede tener muchos comentarios y un comentario pertenece a un post. Es una relación hasManyBelongsTo, que ya conocemos una relación de uno a muchos entre el post y el comentario. Esta es la forma de conectar dos modelos de datos. Simplemente tenemos que utilizar la directiva connection para establecer la relación. Y automáticamente se van a generar una serie de campos que vamos a poder utilizar después y vamos a poder acceder de una forma muy sencilla a todos los comentarios de un post y también al post de un comentario. Enums, bien, enumerables, dentro de los modelos de datos, también podemos definir, como ya he dicho, modelos de datos más avanzados. En este caso podríamos crear un enum, no tendría mucho sentido, quizás sería mejor definirlo como un modelo de datos category, pero podríamos crear el enum category. El enum category tendría las categorías Vue.js, Laravel, WordPress y Quasar Framework. Y dentro del modelo type post arroba model tendríamos un nuevo atributo que sería category y sería una de las opciones del enum. Por lo tanto, category podría contener Vue.js, Laravel, WordPress o Quasar Framework. No podría contener ningún otro valor. Esta es otra forma de poder tener datos más avanzados, modelos de datos más avanzados, o mejor dicho, tipos de datos más avanzados para nuestras aplicaciones. También podemos utilizar types. Bien, si has trabajado alguna vez con el sistema de storage de Amazon Web Services, te sonará que significa un objeto de tipo S3. En este caso la idea es muy sencilla, definimos un type sin utilizar la directiva arroba model y decimos el nombre que va a tener este archivo, el tamaño, si va a estar en una carpeta, qué carpeta, es opcional, el bucket, es la carpeta de Amazon que vamos a estar utilizando, la región, la key, es importante porque es la key que define dónde está ubicado este archivo y el mime type. Bien, entonces con esto, esto no va a ser ninguna tabla en base de datos, pero sí lo podemos utilizar en la tabla de post. Bien, entonces type post arroba model, utilizamos el atributo files, donde decimos que queremos permitir que files sea un array de S3 object, es decir, un post puede tener una array de archivos tipo S3, así de simple. Modelo de datos privados para usuarios identificados, importante, imagínate que quieres desarrollar una aplicación donde quieres permitir notas privadas para cada usuario, podríamos utilizar type private node, sería el modelo private node y utilizamos la directiva alt, date cuenta que todo está vinculado a las directivas dentro del modelo de datos y aquí dentro de la directiva out podríamos utilizar las reglas, rules, donde diríamos que permitiríamos al owner y quién va a identificar al owner, pues va a identificarlo el atributo owner, bien, que es un string. Ya he puesto abajo, aquí guardaríamos el ID del usuario identificado al momento de crear, en este caso, la private node. Y las operaciones que permitiríamos serían las operaciones de crear, de actualizar, de eliminar y de leer, así de simple. Índices GSI en DynamoDB a través del modelo de datos. Es tremendamente importante entender este concepto porque si no, te pierdes. Dentro de AppSign con DynamoDB, si no conoces esto, te pierdes directamente. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes una tabla de post y tienes 100 post y quieres buscar los post que tengan la categoría de Vue.js. Vale. Cuando hagas una consulta normal y hagas un límite de 10, si los 10 primeros post, ninguno, bueno, mejor dicho, 3 de ellos tienen la categoría de Vue.js, por ejemplo, que es la que estaríamos buscando, únicamente te retornaría 3 porque hace la búsqueda sobre los 10 primeros y de los 10 primeros que encuentra se queda con 3. Entonces, no es la búsqueda tradicional que nosotros buscamos, por ejemplo, con un motor de base de datos de MySQL. Si buscamos los 10 primeros con la categoría Vue.js, nos va a devolver 10 si hay 10 en toda la base de datos. Pero en este caso estamos haciendo uso de queries. Queries que no tienen ningún índice. Para mejorar este comportamiento, tendríamos que crear una key con la directiva arroba key, donde podríamos crear, por ejemplo, el índice GSI PostByCategorySortByCreatedAd. Este sería el nombre del índice GSI. Después podríamos definir Fields, que serían los campos. El primero sería el campo a buscar y el segundo sería el campo de ordenación. Bien, PostCategoryId sería por el campo que estaríamos buscando y CreatedAd. Bien, después definiríamos el QueryField. Bien, el QueryField va a ser la consulta que nos va a ofrecer más adelante cuando se haya compilado todo el código AmplifyFramework. Bien, GetPostByCategorySortByCreatedAd. Esta es la consulta que se va a generar para nuestro sistema. Así que lo que vamos a poder hacer a partir de ese momento es buscar por el CategoryId de este post ordenando por la fecha de creación. Así, si tenemos una base de datos con 100 resultados y entre los 20 primeros tenemos, por ejemplo, 5 posts, cuando hagamos una consulta limitada a 10 o mejor dicho limitada a 5 vamos a obtener esos 5 posts. De golpe, no vamos a tener que patearnos hablando vulgarmente toda la tabla para sacar la información sino que este índice se va a utilizar para ir a buscar directamente por ese CategoryId y va a poder sacar toda la información de una forma mucho más óptima. Así que los índices GSI son súper importantes. Bueno, entramos en el mundo de VTL y esto es más que probable que no te suene. Bien, el lenguaje de plantillas de Velocity. Bien, yo no soy experto en VTL pero sí que lo utilizo mucho cuando estoy trabajando con Amplify Framework. Al final, lo que nos tiene que quedar claro es que es un montón de plantillas basado en Java y lo que permite es a los que desarrollamos páginas web hacer referencia a métodos definidos dentro del código Java. Es decir, los diseñadores desarrolladores web pueden trabajar en paralelo con los programadores Java para desarrollar sitios de acuerdo al modelo de modelo vista controlador patrón MVC permitiendo que se concentre únicamente en crear un sitio bien diseñado y que los programadores que desarrollan la lógica con Java en este caso sería todo lo que se concierne a Amazon Web Services se encarguen solamente de escribir código de primera calidad. Velocity separa el código Java de las páginas web haciendo el sitio más mantenible a largo plazo y prestando una alternativa viable a JSP Java Server Page. o PHP bien la idea es muy sencilla tener una plantilla un VTL para poder crear código que nos permita hacer consultas no creas que VTL simplemente es para definir la interfaz ni mucho menos para que lo entiendas vamos a ver un ejemplo bien esto sería una petición en una template VTL dentro de Amplify Framework crearíamos un archivo que terminara en .VTL mejor dicho en JSON y sería referenciado como una template VTL la idea es muy sencilla con la almohadilla set podemos definir variables bien con context.args podemos acceder a los parámetros que estemos definiendo al momento de llamar a nuestra función todo esto es muy complejo pero lo vemos en la plataforma dentro de los cursos que vamos desarrollando ya que son temas que son completamente necesarios y es importante entenderlos bien la idea es que nosotros en esta variable query request lo que hacemos es una operación de tipo query utilizando el index gsi post by category sort by createdat que hemos creado anteriormente y haríamos una consulta donde tendríamos una expresión almohadilla category es igual a dos puntos category almohadilla significa expression names bien dos puntos significa expression values y arroba ahí almohadilla category sería una referencia a la columna category de la tabla de post en este caso y expression values sería el valor por el que queremos buscar por ejemplo viewgs para desestructurar de alguna forma los datos y decirle el tipo de datos que tenemos que manejar podríamos utilizar llaves s de string o bool de boolean por ejemplo o n de number y podríamos poner dola accedemos a los argumentos punto categoría le estaríamos pasando la categoría al igual que el límite y con esto estaríamos haciendo una consulta pasándole más abajo el límite y scan index forward lo que estaríamos diciéndole es si queremos ordenar ascendente o descendentemente en este caso estaríamos ordenando descendentemente bien finalmente lo único que hacemos es útil to json query request esto es como hacer un return de todo lo que hemos preparado aquí esta sería la petición y la response lo que nosotros devolveríamos después al cliente en este caso a viewgs sería útil to json ctx el contexto punto result bien sería el resultado de la operación que hemos hecho contra el dynamodb es decir la request invoca la response y dentro de ctx punto result tenemos la respuesta para que sea enviada al cliente al ser invocada la función que está pidiendo esta información ahora vamos a intentar entrar un poco más al tema que a nosotros sí que nos interesa un poco más por ejemplo a las queries acceso a datos bien al definir un modelo de datos por ejemplo el modelo de datos pos Amplify Framework generará de forma automática una serie de queries que nos permitirá más adelante desde el código del cliente viewyes tener acceso a todos los datos generados las queries que va a generar en este caso por defecto y de forma automática van a ser la query get pos para obtener un pos y la query list pos get pos recibe un parámetro que es de tipo id que es el id del pos por el que queremos buscar y list pos lo que nos permite es utilizar filter filter para poder buscar información a través de un tipo de datos llamado model post filter input que lo va a generar de forma automática le vamos a poder pasar el límite y next token nos va a servir para la paginación bien para poder pedir los siguientes resultados así de simple este sería el ejemplo completo para poder acceder a datos en este caso para listar los posts dentro de viewgees estaríamos utilizando assign y await y definiríamos una constante data que es dentro de la clave que nos devuelve los resultados utilizando await api.graphql greyql operation y utilizaríamos la operación list pos bien la operación list pos en la que hemos definido aquí anteriormente y haríamos un filtro diciéndole que la categoría tiene que ser equals a el dato que podamos tener en el componente en ese momento y limitamos los resultados a 20 así que obtendríamos en este caso los 20 primeros posts de la tabla de posts pero una aplicación no solo funciona al instante de información sino que también tiene que ser capaz de modificarla bien para ello están las mutaciones las mutaciones se generan también de forma automática al crear un modelo de datos nos permite crear modificar y eliminar todos los datos generados las mutaciones que se crean por defecto son para el caso del modelo post create post update post y delete post bien cada uno de ellos recibe un input y ese input está generado automáticamente por Amplify Framework y nos va a permitir pasarle una serie de datos su uso es muy sencillo podríamos utilizar la mutación para poder dar de alta un post actualizar un post o eliminar un post en cada uno de los casos simplemente tendríamos que enviarle el input que hayamos definido en nuestro modelo de datos bien así de simple cuando le pasemos el id en el update o en el delete vamos a poder actualizar o eliminar ese recurso en concreto por si fuera poco las consultas y las mutaciones también tenemos suscripciones lo que nos permite acceso en tiempo real a nuestras aplicaciones al definir el modelo de datos Amplify Framework generará de forma automática una serie de suscripciones que nos permitirá más adelante desde el código del cliente estar atento a cualquier cambio del modelo de datos esto significa que cualquier cliente con autorización a los datos que hayan podido cambiar podrá ver reflejados esos cambios siempre que se estén utilizando las suscripciones para esa operación es decir esto no pase de forma automática el programador tiene que escribir esa lógica si no escribe esa lógica esto no va a funcionar bien las suscripciones que se crean por defecto en este caso para el modelo post sería onCreatePost onDatePost onDeletePost ¿cómo las podemos utilizar? te he puesto un ejemplo completo dentro de un componente de VueGIS Imaginario para que puedas entenderlo tendríamos un componente que tiene la KeyData donde están los datos del componente ya lo sabemos y tenemos un array de post vacíos bien y también definimos una propiedad que sería subscription y la inicializamos en null en el hook monte cuando se está montando el componente diríamos que this subscription sería igual a api.graphql onUpdatePost onUpdatePost es decir que cuando se actualice un post nos queremos suscribir a una función nextData nos permite obtener los datos que han cambiado en ese momento bien y llamaríamos a la función this.onUpdatePost de nuestro componente esta función recibe data y data si la desestructuramos tendríamos prepData y newData bien los datos anteriores previos y los datos nuevos los datos que están actualizados aquí simplemente tendríamos que buscar el post que se ha actualizado a través de su ID y actualizar su contenido de esta forma todos los usuarios de la aplicación todos los clientes que estuvieran viendo esta pantalla automáticamente verían ese post actualizado es importante y yo siempre recomiendo que en el hook before destroyed es decir cuando este componente ya no esté montado en la aplicación que esa suscripción quede eliminada porque si no al final es una escucha que estamos manteniendo y que no tiene sentido bien eso es todo espero que te haya gustado esta introducción a lo que es Amplify Framework con Amazon Web Services dentro del ecosistema de Vue.js puedes ver que tenemos un sistema de archivo completo un sistema de autenticación completo un sistema de acceso a base de datos completo seguridad no nos tenemos que preocupar de nada podemos hacer el deploy de forma continua en nuestra aplicación sin tener que ser tener demasiados conocimientos de nada todo es realmente muy sencillo simplemente tenemos que saber utilizar las herramientas que pone a nuestra mano Amplify Framework de la mano de Amazon Web Services si te ha gustado esta introducción y te interesa seguir aprendiendo a trabajar con Amplify Framework dentro de Vue.js aquí en la plataforma tenemos varios cursos entre ellos este y este donde inicializamos el trabajo con Amazon Web Services y Amplify Framework desde cero utilizando Cognito y GraphQL y aquí donde tratamos temas mucho más avanzados para que puedas perfeccionar todo lo aprendido además también vemos como por ejemplo tener acceso público a los datos que nos ofrece en este caso AppSync a través de Cognito algo que por ejemplo no sucede por defecto cuando digo esto me estoy refiriendo a que cuando trabajas con AppSync y Cognito si el usuario no está identificado no puede ver ningún dato para que pueda ver algún dato tenemos que saber hacer una pequeña configuración es un curso gratuito para todos los usuarios que estén registrados en la plataforma así que nada con esto me despido si te ha gustado el vídeo te invito a que pongas un comentario a que te suscribas a que le des like y si no te ha gustado que le des dislike un saludo así que te ha gustado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.